Y luego del cierre, el cómico Quique Suero se reincorporó a las grabaciones de recargados de risa. Por supuesto, sus compañeros lo recibieron de esta manera. Qué me haces conmigo. Allí, a ver, viejo, 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 viejo. Mi celular. Qué eres el niñito más bonito del mundo. Vesme, ve, viejo, 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 viejo. Un ratito, perdóname. Venga, venga. ¡Venezuela, el hijo prodio! ¡Venga a la vi! ¡A la vi, a la vi, a la vi! ¡Chipiripi, chipiripi! ¡Ra, ra, ra! Este sábado, en el Reventón, toda la verdad de Quique Suero. No se lo pierda. Ahí vamos a contar quiénes eran mis vecinos. Porque mis vecinos eran, pero ¡uy! El sábado, en el Reventón, a partir de las seis de la tarde. ¿Y cómo te sientes a reincontarte con tus amigos acá? Bien, bien. Yo siempre los tengo en mi corazón a ellos. mi viejita, mi vecina el baboso no mi amigo el vecino el vecino así que no, feliz y contento de estar aquí Kike ha firmado para el 2012 aquí en el canal, ¿cómo se siente? claro, ya este ha conversado muy bien, ya esto está claro primero de diciembre, día mundial de la lucha contra el síguera, es desde las 8 de la mañana en el Parque Lima y Feria Informativa, está el Ministerio de Salud Naciones Unidas, todas las instituciones que trabajan en el auditorio en el auditorio va a estar Marisolo y ahí muchas orquestas tú sabes que el señor tiene un termita pendiente cuéntale papi papi, el día domingo 4 estamos en Chorrillos, estamos al ladito de Plaza Lima Sur, en la Villa Militar sí, con mi cholita Chabuca sí, con mis amigos sí, con el de Kike se cumula espérate pero por recargado por caracito ¡Sí, tú!